Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre las palpitaciones fuertes, que son latidos cardíacos fuertes, irregulares o acelerados, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, siglo XXI, No Otra Forma de Curar con Homeopatía, próximo a editarse. Y haga sus consultas por internet, online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre. Y escríbame a mi correo hcoral.com e indíqueme el video que vio en YouTube para enviarle el protocolo a seguir a la ciudad del país donde usted se encuentre. O sea, para enviarle los medicamentos homeopáticos. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame en YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Ecuador. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-66-3 y el mismo con el signo. El celular 315-55-95-632 Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador el 288-2130 El celular 099-7243-641 Y hablando sobre las palpitaciones fuertes nos indican que hay una irregularidad o arritmia en nuestro corazón las mismas que ocasiona aceleración de los ritmos cardíacos. En la mayoría de los casos, las palpitaciones y latidos cardíacos irregulares son inofensivos. Sin embargo, a veces interrumpen en el ritmo cardíaco normal y que puede ser un problema grave. También puede tener palpitaciones fuertes si están, o digamos, si existen problemas en las válvulas del corazón las mismas que ayudan a transportar la sangre naturalmente. El corazón late entre 60 y 100 veces por minuto. Pero en personas que realizan actividades físicas o ejercicios o ingieren medicamentos esta frecuencia puede estar debajo de los 60 latidos por minuto. Y hay unos signos y síntomas de las palpitaciones fuertes que pueden presentar mareo, dificultad respiratoria, sudoración, dolor torácico, pérdida del conocimiento, palpitaciones con mayor intensidad, ansiedad e hipertensión arterial. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo los medicamentos homeopáticos más utilizados para las palpitaciones fuertes son aposinum, captus glandiflorus, corazón, digitalis, calmia, latijolia, muris, murus, murespúlpura y opio. Y hay unos medicamentos complementarios que muchos pacientes podrían requerir porque hay que individualizar los síntomas de cada paciente. Algunos podrían necesitar la fórmula taquicardiac. En otros pueden necesitar la fórmula elicilmetasofrolóico que sirve para nervios, agustias, ansiedad y depresión. Otro puede requerir la fórmula arritmia cardíaca. La fórmula depurativo renal, un depurativo sanguíneo, un depurativo linfático muy importante para que haya un mejor equilibrio que la función cardíaca. La fórmula ansiedad, muchos la requieren. Y los 21 antimiasmáticos K, que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online, para enviar los medicamentos neopáticos a su casa. Y no olviden el liberador de células madre adultas, AFA. Al usted consumir el liberador de células madre adultas, hace que su médula ósea libere millones de células madre adultas. Ellas van a la sangre y la sangre la lleva a su corazón, a todos sus órganos, a los riñones, hígado, vesícula, a su cerebro, a sus genitales, a su piel, embelleciéndola y regenerándola. Y si usted desea afiliarse para que la adquiera en otros países, en otras ciudades, nosotros aquí lo afiliamos gratuitamente. La afiliación no cuesta nada. Al afiliarlo le damos un código y con ese código las puede escribir en muchas partes. Comuníquese con nosotros para tener gusto de afiliarlos. Hay unas causas de las palpitaciones fuertes, que puede ser por crisis de pánico, por fiebre, ejercicio en exceso, consumo de cafeína, ansiedad, estrés, por pánico, digamos por enfermedades cardíacas, consumo de drogas, hipertiroidismo, por bajos niveles de oxígeno y presión arterial alta. Y hay unas pruebas y exámenes que deberían hacerse. Primero que todo, el examen físico por su médico. Él verá si le envía un electrocardiograma, una encocardiograma, una angiografía coronaria, un estudio electrofisiológico y un examen de monitor Holter. Y adquieran nuestros libros por Amazon. Los libros, el organón de Hahnemann. Los libros de Hernando Coral Rosero, no se olviden. Los policrestos, los semipolicrestos, los de terapia floral, el de Bademencus de la farmacopea omeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de híbrido diagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud. El de cómo es observar los miasmas con onopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas y mi yo médico, mi yo diabético. Tomo uno y tomo dos. En el cual habla más de 60 enfermedades graves que es los diabéticos, ahí están los medicamentos y la forma de tratar ese tipo de enfermedades. Estando en internet, usted pone Amazon.com, luego pone libros en español y por último pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Y si usted desea hacer sus consultas de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables, comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico ahí me informa de qué ciudad, de qué país se comunica con nosotros. Me informa el nombre del video que vio de los que hablamos en YouTube con relación a sus enfermedades o a sus síntomas. Y me apunta todos sus síntomas, o sea, lo que usted siente. Y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista, muy importante para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Buen día. Gracias. Gracias.